Mr. Music y Henry Mendes en combinación con los más fuertes Proyecto 1 Lleva, dale mambo Everybody boobero, todo el mundo grite Sigue, sigue sin problema, pa' que bailen esas nenas Everybody boobero, todo el mundo grite Sigue, sigue sin problema, pa' que bailen esas nenas Ok, esa nena, oqueando revista de que le no vera Se quitó el camisón, por su piel penetraba en los rayos del sol Me quedé pasmado, cuando esa princesa pasó con mirado La miré con ganas, con esa carita de fam Ella miró, oh sí, ella pasó, oh no Ella se volvió con una sonrisa, tengo que bailar con esa muñequita El DJ puso brinca, y enseguida quise sacarla a la pista Y cuando llegué, llegó el tiburón y con él te fuiste Ahí está, el tiburón, ahí está, el tiburón Se la llevó el tiburón, el tiburón Ahí está, el tiburón, ahí está, el tiburón Se la llevó el tiburón, el tiburón No pares, sigue, sigue, no pares, sigue, sigue, no pares, sigue, sigue, esta fiesta no termina No pares, sigue, sigue, no pares, sigue, sigue, no pares, sigue, sigue, esta no termina Y esto es pa' que lo vayas Dale, vamos, mamá, se solta Yeah Everybody, boomero, todo el mundo grite, oh, sigue, sigue, sin problema, pa' que bailen esas nenas Everybody, boomero, todo el mundo grite, oh, sigue, sigue, sin problema, pa' que bailen esas nenas Bueno, ya tú sabes, la conexión perfecta, Henry Méndez y Proyecto Chupulo Hey, mami, tú eres mi reina, la que más brilla en la noche de estrellas Al radio, party, la sensación, cómo se mueve cuando suena el tiburón Izquierda, derecha, y date la vuelta, llegó la hora de que empiece la fiesta Mi estilo latino, lo tiene y no he guisao, pa' que te muevas y no te quedes parado Pa' que tú lo bailes, pa' que tú lo muevas, en medio de la pista se forma la gozadera Pa' que tú lo bailes, pa' que tú lo muevas, en medio de la pista se forma la gozadera Y ahora bájalo suave, y ahora bájalo suave, y ahora bájalo suave Salta, 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 sal Se la llevó el tiburón, el tiburón Ahí está el tiburón, ahí está el tiburón Se la llevó el tiburón, el tiburón No pares, sigue, sigue, no pares Sigue, 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 esta no termina No pares, sigue, sigue, no pares Sigue, 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 esta no termina Gracias por ver el video.